La Amazonia y el Pacífico colombiano se unen desde la ciencia, la agricultura y el medio ambiente para codiseñar estrategias de transición hacia sistemas agroecológicos, de pesca artesanal marina sostenible y economías de base biológica. A través del proyecto Abrigue, investigadores del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas INCHI, MinCiencias, Agrosavia, CIRAT y la Universidad Tecnológica del Chocó, se proponen trabajar con las comunidades de Bahia Solano, NUQI y Juradó para fortalecer las capacidades técnicas, organizacionales y de gobernanza y así promover innovaciones AEB en zonas de frontera forestal y marina que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, al cumplimiento de las metas NDC de Colombia, a la reducción de la deforestación y al uso sostenible de la biodiversidad. Es por eso que apostándole a la innovación como herramienta para el desarrollo de estrategias que brinden soluciones a problemas en la producción, la transformación y la comercialización de la vainilla, el coco y la pesca artesanal marina, el equipo técnico Abrigue, bajo el liderazgo territorial de la UTECHE, concentrará sus esfuerzos en esta etapa inicial de la implementación del proyecto en la generación de la línea base ambiental y socioeconómica que dé como resultado el codiseño de una estrategia de agroecología y bioeconomía circular. Este es un mensaje del proyecto Abrigue Fortalecimiento que Transforma, una iniciativa financiada por la Unión Europea, el Instituto CINCHI, Agrosavia, MinCiencias, CIRAD y la Universidad Tecnológica del Chocó.